Vamos a colocar la cámara justo aquí arriba Tengo que subir Probando, probando Nos vemos mañana por la mañana Venga a dormir chicas, va Vale chicos, buenos días Porque parece no ha pasado nada Giselle, Claudia, ¿habéis oído algo raro? No está clave en la habitación ¿Cómo que no está clave en la habitación? Claudia Acabamos de encontrar un montón de cosas movidas Y esta nota Estoy en el bosque Mirad, 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 mirad Sabía que era el duende No ha salido por esta puerta Vale, vamos a decir una cosa Como yo tengo en la localización De Giselle y Claudia Vale, pone que tardamos andando 10 minutos Vámonos, corre, tenemos que ir a buscar a Claudia Vale chicos Si no sabéis de qué va este vídeo Tenéis que ver todos los episodios Que os los pongo aquí Para que lo veáis Acabamos de bajar de casa Que nos hemos dado cuenta De que no está Claudia Nos han dejado una nota que pone Estamos en el bosque Estoy en el bosque Son 10 minutos Pero no sabemos si son 10 minutos Andando En coche Y podríamos coger este Que este puede ir por la montaña O para ir rápido también Podemos ir en la bicicleta Vamos andando Y que nos acompañe Alma Alma Nos acompañas tú Vamos andando, ¿no? Vale, Alma está preparada, ¿eh? Además si vamos por algún sitio estrecho O vamos por rocar la bici Pues a lo mejor se puede desviar Y el coche no cabe Pues venga, va Vale, chicos Vamos a adentrarnos en la aventura De encontrar a Claudia Y a Duende Vale, te hemos marcado aquí, ¿veis? Estamos a 10 minutos Vale Vamos, vamos, Alma Chicos, el camino nos indica Que vayamos por aquí ¿Es el bien o no? Sí, sí, todo bien Vale, atención Uy, mira, chicos Oh my God Vale A ver De momento no vemos nada, ¿eh? Pero nos indica por aquí ¿Veis? Mira Vamos bien de momento Alma, ¿has visto algo? A ver, vamos a ver por aquí Este camino es súper largo Parece como de... No sé Alma Uy, está oliendo algo ¿Hueles algo o no? Sí, va a ser por aquí Es que esto es totalmente diferente A lo que vimos Ah, por ahí se ve algo Es como una casa abandonada Vale, atención Acabamos de ver Como una masía abandonada Como una casa A ver, vamos a ver Alma, Alma Alma va hacia allí Mira cómo mira Mira, mira, mira Se va ya a la puerta Solo es porque ha olido a Claudia No está como abandonado esto, ¿eh? Que no hay nadie Pero aquí pone que estamos más lejos ¿Veis? No, no, falta un rato, ¿eh? Es hacia allí Es hacia allí Vamos, Alma, vamos Esto de aquí está como abandonado Es como una casa Alma Mira, mira, mira Estas casas están como abandonadas Mira Mira el cristal La madera está como... Madre mía Alma ¿Ves algo o no? A ver, por aquí Yo creo que sí A ver, por aquí ¿Qué hay? Mira, aquí no hay nada Mira, chicos Oh my God Esto está abandonado, ¿eh? Mira, ahí en la montaña Está oliendo Alma A ver, a ver, silencio Silencio Alma, ¿ves algo o no? Por ahí, por ahí, por ahí Es por ahí, es por ahí Alma, está oliendo algo Vamos, vamos Hemos oído algo por ahí Oh, ¿se oye? Giselle ¿Se oye la...? Sí El cascabel ¿Oyes o no? Sí, sí Vale, chicos Estamos oyendo el cascabel por allí Por ahí ¿Ves toda esa zona de allí? Tiene que estar por ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Por ahí ese camino es Vale, vale Alma A ver si se habrá perdido Sí Uy, mírala por aquí Alma Alma ¿Qué haces por aquí arriba? Vamos Por aquí, Alma Mira, viene por ahí Madre mía Este perro nos va a hacer perder Mira, esto se ve súper oscuro, ¿eh? Oh my God Por aquí se oye un poco más de cascabel Ay, qué miedo Viene, viene, viene por ahí Mira, chicos Oh, Claudia Está ahí, mira, chicos ¿La veis o no ahí? Claudia, vamos, corre Corre Vamos Vamos, Alma Vamos, vamos Giselle, corre que está ahí Claudia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que la tenemos aquí La acabamos de ver ¡Claudia! Oh No puede ser Si estaba aquí Si estaba aquí Acaba de desaparecer A ver si van a ser imaginaciones nuestras No, no puede ser eso A ver, chicos Esto no me está gustando nada, ¿eh? Estamos en un sitio que no me gusta nada Porque está todo tapado Se oye el cascabel pero de lejos ¿No lo oyes? Por allí al final A ver, espérate A ver, a ver Vamos a ver la localización ¡Oh! No me lo puedo creer No pone nada Tenía que aparecer aquí la localización ¿De dónde está? No aparece ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¡Qué raro! Pero se oye un poco Cascabel por allí al final Chicos Vamos, vamos a seguir el camino Pero lo que no logro entender Cómo estaba aquí Y de golpe ha desaparecido Chicos, decidnos algo en los comentarios A ver qué os parece a vosotros O qué es lo que teníamos que hacer Porque es que estamos indecisos Claro, como está por el duende Y el duende sabía desaparecer Pues claro Ha desaparecido Debe tener como poderes o algo No me lo puedo creer ¿Claudia? ¡Claudia! No veo nada Estamos oyendo Aquí ya muy cerca Del cascabel Pero atención Quiero ir poco a poco Para ver Que no nos vea Y para ver si realmente está aquí A la atención Lo estoy viendo por ahí Vale, vale, vale Atención Estoy viendo a Claudia Estoy viendo a Claudia Y el duende Tiene el duende en la mano Míralo ahí, míralo ahí ¿Lo veis o no? Allí Está ahí Vamos a ir poco a poco Yo creo que no nos ha visto Ven, ven, ven Cuidado, cuidado A ver si lo puedo grabar mejor Atención Mirad, mirad Muy poco a poco Está de ruido Mirad ¿Lo ves? Nos está vigilando ¿Aquí lo veis o no? Está ahí Está ahí Está ahí Está el duende ¡Oh! Se ha ido con alma Se ha ido con alma Vamos, corre, 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 corre Se ha ido Se ha ido alma Pasado Y se ha ido con alma Vamos a ver Silencio, silencio Chicos Oh my God No hay nadie Ay, ay, ay No, no Es alma 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 Alma, ¿dónde estás? Se ha ido hacia allí con alma Alma, ven aquí ¿O está aquí alma? ¿Dónde está Claudia? ¿Dónde está? ¿Y el duende? ¿Ahora dónde va? Se va corriendo Vámonos, vamos, vamos ¿Qué estará pasando? Madre mía Acaba de desaparecer otra vez Y no hemos visto nada Alma, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Mira, está mirando por ahí Se oye otra vez de lejos El cascabel Esto de aquí no me gusta nada tampoco Atención, ¿eh? ¿Qué dices, Giselle? Aquí es como... Es que mirad, mirad, mirad Cada vez está como más tapado todo Alma nos guía A ver Vale Está hecho como un camino aquí, ¿eh? ¡Cuidado! Estamos haciendo bromas Pero realmente Estamos súper preocupados ¿Y Alma? ¿Qué dice Alma? Ahora parece que está como más claro por ahí Vamos, vamos Aquí hay un montón de rocas De montaña de roca Pero atención a este camino Que no me gusta nada Mira Oh my God ¿Lo veis, este camino? ¿Tú te atreves a bajar por aquí, Giselle? Es todo de piedra Es todo como de piedra Pero es que aquí Hace mil que no debe pasar nadie Porque están todas las ramas tiradas por el suelo Está todo como muy abandonado Pero se oye por ahí el cascabel de fondo otra vez Es que antes oía súper cerca Justamente cuando hemos girado la piedra Que nos pensábamos que estaba Claudia Y el duende detrás Se ha parado el cascabel Y se ha oído otra vez súper lejos por allí Por esa parte de allí Ya estamos bajando este camino Y que da un mal rollo que no veas Yo creo que no es muy buena idea hacer esto, ¿eh? Yo creo que es una trampa Tenemos que encontrar a Claudia Madre mía Mirad, mirad, mirad esto Ahora está como más Oh my God, chicos Un log Mirad todos los árboles tirados Tenemos que ir hasta donde está el cascabel Porque si no, ¿dónde está Claudia? Mirad, mirad, mirad todos los árboles tirados Madre mía No, no, no me lo puedo creer Acabamos de ver a Claudia Está ahí quieta en medio del puente Atención, mirad, chicos Oh my God, oh my God Mira, mira, mira Alma, va Oh my God Atención, chicos Mira, 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 mira ¿Esto qué es? Claudia Hola, está aquí Claudia A ver A ver Tenemos a Claudia aquí Que está completamente parada ¿Qué hacemos? ¿Claudia? ¿Claudia? ¡Ay, ay! ¡Ay! Oh my God, chicos Vamos, ¿qué hacemos? ¿Nos la llevamos a casa o no, Giselle? No sé Yo creo que sí, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oh my God, oh my God Chicos, vamos Chicos Como pesa Claudia Yo no sé si voy a poder llegar hasta arriba a casa Pero tenemos que llevarla Porque es que no responde Le hemos parado dos o tres veces Hemos parado ahí Le hemos echado un poco de agua de un río Y no responde igual Tenemos que subir hasta arriba a Alma Y Alma no me puede ayudar Y tú no puedes tampoco, Giselle No Vamos o qué Vamos Y el duende Lo que habrá pasado con el duende Porque es que es muy raro Supongo que cuando se desperte nos lo explicará Es que no estaba el duende Y lo hemos visto todo el rato por el camino Vamos, va Llegamos Ay, mía, nos queda poco ya Nos queda poco Oh, chicos Ya tenemos a Claudia en casa Claudia, ¿qué te ha pasado? Es que no responde esta niña, mira Claudia Oh, oh Estoy muerto Claudia 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 ¿Pero qué tal? ¿Te acabas de despertar ahora? No ¿Cómo que no? Es que como hemos ido al bosque estaba cansada y he querido que me quemase ahí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás hablando? Si esta noche te has ido por la puerta esa que te hemos grabado No Hemos ido a pasear al alma ¿Dónde? Al campo Y luego me he hecho la dormida para que me llevas ¿Esta niña no? ¿Tú lo estás haciendo de broma? No Y o sea, en todo el camino que me he dejado yo los brazos ¿Te has hecho la... Sí A este canal y al dictarte show Y si llegamos a una cantidad súper top Vamos a hacer una serie súper súper buena Y tú despierta ya No puede ser Chicos, dando mucho apoyo Nos vemos en el próximo Y yo